¡Eso, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Bien, Lola! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Sí, Lola! ¡Bien, Lola! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Tú puedes! ¡Sí, Lola! ¡Lola, muy bien! ¡Bien, Lola! ¡Bien, Lola! ¡Bien, Lola! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bua! ¡Game over! ¡Buena, chica! ¡Buena, chica! ¡Buena, chica! ¡Buena, chica! ¡Buena, chica! ¡Buena, chica!